Hola amigos, soy de todo un poco y hoy te presentamos un truco para aclarar los labios oscuros naturalmente. No hay ninguna duda de que tener los labios naturales de color rosa son una característica atractiva de la belleza de una mujer o una buena apariencia de un hombre. Por eso muchas personas que tienen labios oscuros quieren deshacerse de ellos. Algunas de las principales causas de los labios oscuros son la exposición excesiva a la luz solar directa, una reacción alérgica, el uso de cosméticos de baja calidad, el tabaco de mascar, fumar en exceso, el alto consumo de cafeína y los desequilibrios hormonales. Hay muchas maneras de aliviar los labios oscuros que no requiere la compra de productos o tratamientos costosos. Los remedios caseros naturales pueden aliviar este problema. El tiempo necesario para que estos tratamientos den resultados pueden variar, por lo que debe usarlos todo el tiempo necesario para lograr los resultados que desea. Si usted tiene los labios muy pimentados y usted desea que sean más ligeros, tenemos la solución. Todo lo que necesitas es azúcar morena, limón y miel. Con ellos usted preparará una mezcla que va a utilizar como un esfoliante y luego usará en sus labios aceite de almendras que servirá como una crema hidratante. Estos tres ingredientes funcionan sorprendentemente juntos. El azúcar moreno es un esfoliante extraordinario. La miel le pondrá los labios más suaves y flexibles, mientras que el limón hace que sus labios se vuelvan más claros. Los ingredientes que necesitas es una cucharadita de miel, tres pequeñas cucharaditas de azúcar morena y media cucharadita de la mitad de un limón. Para prepararla, mezclamos una cucharada de miel y tres pequeñas cucharadas de azúcar moreno. Calentar la mezcla un poco. Agitar hasta obtener una mezcla suave y uniforme. Añadir más miel si crees que la necesita. Cuando la mezcla se espese, agregar el jugo de limón. Cortar el limón a la mitad y darle solo un apretón, que es probablemente la mitad de una cucharada. Para usarlo, aplique la mezcla en tu boca y frote suavemente con un movimiento circular durante un minuto. Luego lávese con agua tibia. Cuando haya terminado la esfoliación, aplicar un poco de aceite de almendras en los labios. Las almendras poseen agentes para aclarar la piel, por lo que el aceite de almendras es bueno si quieres que tus labios estén más claros. Realiza este procedimiento durante un par de semanas antes de ir a la cama y pronto verá los resultados. La esfoliación se puede utilizar todas las noches, no solo para aclarar los labios, sino también para eliminar la piel muerta en los mismos, sobre todo cuando hace más frío. Hola amigos, esperamos que este video te haya sido de utilidad. Recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte. Muchas gracias.